Hola mis amigos del boxeo, ahora aparte de los tragos voy a hacer unos capítulos del boxeo la historia, hoy hacemos la prehistoria, va a abarcar entre 3 y 5 volúmenes y si esto anda bien, si se suscriben, si se portan bien, voy a seguir haciendo historias de boxeo espero que les guste las investigaciones han encontrado en el egipto de los faraones, en etiopía y en abicinia 5000 años antes de cristo muestras inequívocas de la práctica del pugilismo es así como se pueden observar en jarrones, piedras frescos, piezas de alfarería y otros elementos figura de hombres en posición de combate en estas épocas los combatientes luchaban con el cuerpo completamente desnudo cubierto con aceite o grasa y con los puños totalmente descubiertos y sin ningún elemento en los mismos no había piedra, no había masa los vencedores recibían además del aplauso de los espectadores pieles, animales u otros objetos muy preciados en aquella época y acá aparece Heródoto que puede ser, aparte del padre de la historia, el primer narrador del pugilismo muchas escenas de pugilatos se pueden encontrar en jarrones y otras piezas de alfarerías encontradas en excavaciones en Nosos, en la isla de Creta en una civilización del año 1500 antes de cristo en Grecia aparece con vigor el boxeo ya desde la mitología podemos encontrar a Teseo quien se enfrenta con el minotauro que era ese monstruo mitad hombre mitad toro que exigía siete vírgenes y después de violarla la decapitaba bueno, Teseo se enfrentó al bicho este por Ariadna y después dicen las malas lenguas que le decían a su hijo debe practicar el pugilismo por considerarlo el más completo ejercicio para el desarrollo físico del hombre una de las primeras crónicas la escribe Homero donde describe el combate entre Opeo y Urialo resulta que tras la muerte de Patroclo Patroclo Aquiles quien era el novio, novia, vayan ustedes a llamarlo como quieren bueno, ofrecía una mula para el vencedor y para el perdedor una copa con doble oreja al final Epeo le tiró la bronca a todos, saltó a Urialo hicieron el combate y Epeo se quedó con la mula y Urialo supongo que pondría en la jarra la dentadura postiza porque Epeo le dio una paliza de padre y señor nuestro aparece en esta época Milón de Crotona quien no solo derrotaba a sus oponentes sino como se puede ver en las estatuas derrotaba animales como esta que podemos ver golpeando un león cuando aparecen los Juegos Olímpicos se destacaban entre otras competencias las carreras de carro el Pugilato y el Pancracio que era una especie de vale todo es decir, valían peinas patadas agarrarse todo, todo, todo en el vigésimo tercer juego se destacó Onomasto de Smirna quien no solo le daba una paliza de padre y señor nuestro al que se le ponía enfrente sino que establece las reglas del Pugilato y que debe otorgársele la Corona de Laureles la Corona de Laureles les daba el derecho de ser reconocido entre los pares ir a muchos agasajos y banquetes y hasta ser excepto en el pago de impuestos cuando se levanta Roma como el imperio más importante el Pugilismo llega y los romanos aportan una especie de cabezal llamado anfótides, hecho con cuero de perro los guantes empiezan a llenarse de clavos y tachas son los llamados cestus, imantes y manoxis y lo más duro que eran los estrofiones los combates se realizaban en la palestra que era una superficie diseñada de césped o arena donde se lanzaban ya los gladiadores más que púgiles y había un juez o argoneta que era quien oficiaba de intermediario si el combate se extendía mucho llegaba el clímax ¿qué es el clímax? una especie de definición por penales digamos, por turno iban tirando su golpe cada boxeador estando el otro sin guardia alguna es decir, ya el boxeo había desaparecido hasta la edad media que gracias a dos personajes aparece nuevamente el pugilismo practicado uno de ellos es Ricardo Corazón de León quien por su poderosa pegada le decían brazo de hierro y San Bernardino, obispo de Siena quien difunde el boxeo para evitar las peleas con espadas y puñales y bueno, esto fue la primer parte bueno mis amigos esto fue todo de la prehistoria espero que les hayan gustado espero que se suscriban si se suscriben voy a seguir haciendo historia a pesar de que tengo planeado hacer unas cuantas más fuentes mis apuntes de la Federación Argentina de Box el manual técnico didáctico del profesor Pedro Moñita y bueno los saludo a los muchachos a mis cómplices del boxeo Frankie Piñeiro Rosario Joaquín Ibarra Hugo Estepito del Barrio Bravo el ingeniero Filomeno Fernando Shelly Pepe Saenz el doctor Valenzuela que se ha incorporado nuevamente Alec Núñez Simón Piña el refe Luis Pavón Efren Castillo que ahora es Freddy Casola Daniel Alonso de Panamá a Raul Jiménez Acosta el doctor que es un cómplice desde los primeros años de los foros a la vecina María de los Ángeles Rosas a Rafa Madrid a David Villega el viejo Villega a Elisette Sandoval a Nena Martínez a Leo Conde a Tony Chamorro a Otoñiel que me acaba de mandar un mensajito a Bernardo Pilati les digo suscríbanse al foro de Bernardo Pilati actualidad al día análisis perfectos y esto es muy especial esta gente es la que me da sus historias el uruguayo José La Prendevere Corral mi amigo de Tandil Marco Vistali Juan Orlando Pavón con sus escritos y besos al cielo para el grande el chef Arellano Arce que los días hayan disfrutado nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!